Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Jean Beaufort, como su nombre indica a un francés, Juan Beaufort, nació en 1907, o sea, nació en 1982. Nada distinguiría a Jean Beaufort de otros millones de franceses que transitaron el siglo XX, salvo que este señor estudió en lo que posiblemente sea la mejor escuela de pensadores, filósofos e intelectuales del mundo, a saber, la Escuela Normal Superior de Francia. Llega la Segunda Guerra Mundial, es hecho prisionero, logra escaparse, y en la hermosísima ciudad de Grenoble empieza a trabajar para la resistencia, para el servicio a Pericles, que hacía, falsificaba documentación. Y ahí trabaja con otro tipo, Joseph Robant, que como su nombre no lo indica, es de origen alemán, y trabaja también haciendo, falsificando documentos. Y Robant le dice, che, ¿leíste a Heidegger? No, ¿quién es? Le contesta Jean Beaufort. Bueno, mira, léelo, pero no es nazi Heidegger. Sí, realmente es horrible lo que hizo como rector y su participación en toda la cosa terrible que estamos combatiendo, pero sin embargo, es interesante leerlo. Así que ahí, en la clandestinidad, falsificando papeles, Jean Beaufort empieza a estudiar Heidegger. Beaufort ya había estudiado a Fitch, a Heidegger y a Marx, conocía. El pensamiento y la filosofía alemana, pero realmente queda muy impresionado. Después de la victoria, en 1946, Heidegger estaba en prisión domiciliaria, y como uno de sus amigos, un amigo en común de Beaufort y Heidegger, va a ver a Heidegger, rápidamente Beaufort escribe tres preguntas para Heidegger. La primera es sobre la teoría sartriana de Jean Paul Sartre, sobre el compromiso. La segunda es, recordemos, 1946, Europa destruida, 50 millones de muertos, cómo volver a dar un sentido a la palabra humanismo. Y la tercera es, ¿cómo salvar el elemento de aventura que comporta toda investigación, sin hacer de la filosofía una simple aventurera? Bueno, preguntas. Heidegger le contesta. Y le contesta con una carta. Le contesta con una carta del año 46, que, como todos sabemos, es la famosa Briege-Huberden-Humanismus, que para los que no hablen alemán corrientemente, les diremos que se trata de la carta sobre el humanismo, donde le trata de contestar las preguntas, porque bien sabemos que en filosofía las preguntas son más interesantes que las respuestas, pero Heidegger, como buen filósofo, le va a contestar abriendo nuevos campos para la reflexión. Y una de las primeras cosas que le dice Heidegger en la carta a Beaufort es, el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. También la mujer, ¿no? Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. La guardia consiste en asegurar la manifestación del ser, esto es existir, en la medida que puedan elevar la existencia al lenguaje y ahí cuidar ese lenguaje. Vamos de nuevo, porque es Heidegger y es complicado. El lenguaje es la casa del ser, es decir, uno no puede existir fuera del lenguaje. El lenguaje, la palabra, es la casa de la existencia. En esa casa viven los hombres, mujeres, niños, los ancianos. Y son los pensadores y los poetas, dice Heidegger, los que deben custodiar el lenguaje, la palabra, para que el ser humano exista. Esa es una cuestión fuerte. Ya me parezco a nuestro Feynman hablando, José Pablo Feynman. Es una palabra fuerte. Entonces, de Heidegger, donde sin palabra no hay existencia. Si no hay nada, es viento. El viento no tiene fonemas, monemas. Es incapaz de establecer una gramática, de hacer frases. Por eso se dice, las palabras se las lleva el viento. Cuando no están escritas, obviamente. El lenguaje es la casa del ser. Las palabras son la condición de la existencia. Habitan, las palabras habitan, estructuran. Posibilitan nuestra existencia. Esto también es cierto de los países, de las naciones, podríamos decir. De la política. La palabra política estructura las posibilidades que hay de la acción. Sin palabra no hay acción. Y todo esto, todo este galimatías filosófico de este viernes a esta hora, es porque Heidegger también dice en la misma carta, en realidad, solo se puede llevar a cabo lo que ya es. En realidad, solo se puede llevar a cabo lo que ya es. Lo que ya es, lo que quizás no vemos, lo que quizás está ahí, lo que quizás está escondido, palabras más, palabras menos, atrás de otras palabras, cuyo significante y significado se pierden en un eterno laberinto que le gustaría a Borges y a mi padre. En ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de una constitución como la reglamentación de la palabra política, del establecer juntos, como decíamos el miércoles, una constitución es un conjunto de palabras puestos por artículos donde se dicen diferentes cosas acerca de cómo vivir juntos, cómo desplegar algo en la plenitud de su esencia, en este caso la política, la sociedad, el proyecto nacional, cómo guiar hacia eso, cómo producir nación, argentinidad. Porque si un bebé nace en Wisconsin o nace en Catamarca, solo las palabras dirán que el de Wisconsin es norteamericano y que el de Catamarca es argentino. es a través de la formación, de la escuela, desplegar algo en la plenitud de su esencia mediante las palabras, en este caso el humanismo es lo que nos tiene que servir para desplegar algo en la plenitud de la esencia. pero es que a ti que ayer en la Cámara de Senadores se ha rechazado un decreto de necesidad y urgencia muy mal escrito, confuso, hasta contradictorio, que es la casa del ser de la ultraderecha, del fascismo dependiente que estamos viviendo porque hay fascismos imperialistas como fueron Italia y Alemania hay fascismos no imperialistas en Europa como fueron España y Portugal España de Franco y el Portugal de Salazar pero el fascismo local es un fascismo anti-argentino es un fascismo dependiente y eso se ve en las palabras pero al mismo tiempo al poder verlo en las palabras en las malas palabras que usan al mismo tiempo al poder verlos en las malas palabras que usan vemos que solo lleva a cabo lo que ya es lo que ya es es el intento por los monopolios económicos comunicacionales financieros agrícolas extractivistas es el proyecto que los monopolios tienen desde 1930 recordemos el golpe de estado contra Yrigoyen cuando Yrigoyen iba a nacionalizar el petróleo por lo tanto o el golpe a Ilia cuando Ilia iba a alargar una ley de medicamentos ni hablar por supuesto del peronismo con la constitución del 49 o con el plan trienal de 1973 solo se puede llevar a cabo lo que es acá nosotros estamos peleando sobre dos concepciones distintas de poder llevar a cabo lo que ya es pero ese ya es del fascismo dependiente de Milley se expresa pertinentemente muestra su verdadera naturaleza a través del lenguaje a través del lenguaje que usa un lenguaje que bien podía ser de la Noflang que Orwell nos describe en 1984 o esa manía de tratar de reducir las palabras a su mínima expresión para que precisamente solo puedan expresar lo mínimo entonces en vez de ingeniería social se va a llamar Inksok y entonces nadie que pueda usar palabras como revolución justicia libertad soberanía si esas palabras no existen no las podrá pensar y no podrá desplegarlas en la plenitud de su esencia si nos acercamos más al lenguaje mileísta ese fascismo dependiente depende del fascismo y a la vez depende de la OTAN no de nuestros amigos vamos a discutir contra un mileísta y le decimos no hay distribución de medicamentos oncológicos y los niños se mueren respuesta van a correr en culo el lenguaje es la casa del ser China ha abandonado la Argentina las inversiones por miles de millones de dólares que deberían construir las centrales hidroeléctricas en la Patagonia y además amenaza con un juicio por 30 mil millones de dólares respuesta libertaria van a correr en culo zurdos empobrecedores esa inmadurez profunda que despliega en toda su esencia en la plenitud de la esencia el fascismo dependiente los mileístas los liberbirgos los libertontos de todas las maneras que querramos llamarlos tienen un horror por la vagina le tienen miedo a las mujeres un miedo pánico así si una periodista en el norte argentino le hace una pregunta al entonces nada más que panelista disruptivo de los medios de comunicación monopolizados Javier Perardo Milay este le contesta burra ah eso sí pero si es un hombre en este caso Alberto Fernández que le dice que no que no toma alcohol y que no consume champán enseguida Milay se disculpa diciendo perdón 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 hay una negación del elemento femenino característico del fascismo del fascismo clásico del fascismo arqueológico se podría decir pero redivido es decir que nunca se fue del todo por eso puede desplegarse Milay no es un acontecimiento no es un relámpago en un cielo azul no es un outsider de la política es la perfecta representación de los monopolios locales y extranjeros y también ese lenguaje esas malas palabras producidas como si fueran bravatas a mí me rebota y a vos te explotas falta que digan espejito lo que logra es desplegarse en plenitud en los medios masivos de comunicación ahora si entendemos como Clarín y Nación no veían que desaparecían treinta mil por lo menos treinta mil compañeras y compañeros durante la dictadura militar ahora si podemos entender como los fascismos arqueológicos o históricos pudieron crecer en Europa si si los medios de comunicación ah ya no se puede decir que la culpa de todo la tienen los judíos como en Alemania ah ahora se dice que la culpa de todo la tienen los políticos la casta y que hay que proteger a los argentinos de bien categorías lo suficientemente amplias y vagas para que todos crean que están incluidos en ellas y que serán los demás los que padezcan eso es lo que estaba lo que estuvo latente a lo largo de nuestra historia representando elementos terribles que se expresan de ese modo en algo andaría metido no es un argentino de bien fíjense las equivalencias del lenguaje zurdos emprovecedores civilización occidental y cristiana cuántas equivalencias hay entre el lenguaje de la dictadura y el lenguaje del fascismo dependiente que soportamos hoy entonces no hay que hacerse el gil con las palabras hay que saber que tienen un significado hay que saber que tienen un significante pero los mileístas usan las palabras solo como significantes los insultos la palabra perro ladra cuando uno lo dice a una persona zurdo de mierda no hay un significado parece significante otro que el fascismo por lo tanto en esta autopsia del lenguaje mileísta que me han permitido llevar a cabo hoy en un laberinto revaloricemos las palabras que nos permiten un humanismo revaloricemos la palabra política que supone debate argumentación contienda pero sobre todo sublimación de la violencia los escuadristi de Mussolini las camisas negras iban y les pegaban a los zurdos empobrecedores o los asesinaban como Matteotti y los encarcelaban como Gramsci acá los escuadristi las camisas negras de mi ley no paran de teclar en Twitter esa es la calidad de su lenguaje pobrísimo triste inmaduro sepámoslo recordemos que la respuesta es 42 y que ahora diputados también haga su magia para una patria justa libre y soberana que nosotros si sabemos que significa y que significado tiene muchas gracias chau 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 chau